...el público con estas presentaciones. Con este disco estamos cumpliendo 10 años, con un visito más, estamos cumpliendo 10 años de hacer música, mi hermano y yo juntos, y estamos celebrando también toda la influencia que hemos tenido a su vez visitando y girando durante 10 años. El disco tiene saborcito, tanto de Jess y yo y de nuestra agricultura, haciendo nuestra mamá norteamericana, nuestro papá americano está eso, y a su vez hay 10 años de canciones que la gente ha hecho nuestras de nosotros, y entonces damos ahí un recorrido. ¿Algunos invitados? Hay invitados en el disco, hay tres canciones en las cuales invitamos a algunos amigos en colaborar con nosotros, como el grandísimo gusto que tuvimos de colaborar con Juan Luis Guerra en el tema Un Besito Más, que es el nombre que le da al disco por parte de una canción, así en el disco que se llama. Un Besito Más es un tema que escribimos para nuestro papi, que en paz descanse, y para nosotros tener a Juan Luis Guerra en un tema tan especial, pues le puso todavía muchísimo más cariño a esta canción. Tenemos nuestro sencillo hoy en día que está sonando, se llama No Soy Una de esas, que es algo de toco por Alejandro Sanz. Hay otro tema que se llama Tres años. Pero en la gira no tendrán invitados. Yo creo que es un poquito complicado tener para fechas fijas. Yo creo que con todos los trabajos vienen sacrificios. En este se pasa mucho tiempo lejos de casa, se pasa mucho tiempo lejos de familia y amigos, pero tenemos la grandísima fortuna que tenemos, no nomás un pedacito de casa entre nosotros, tenemos una familia maravillosa que es nuestro tipo de trabajo, con el cual a pesar de que es este pro y contra de pasar tanto tiempo lejos de casa, a veces llegamos a casa y extrañamos a esta familia con la que tanto tiempo estamos, pero la verdad es que más allá de los sacrificios que han venido con estas provocaciones, ya que para nosotros, como te comentaba Jessy hace ratito, crecimos hablando español e inglés, crecimos escribiendo en español e inglés, como crecimos comiendo en español e inglés, y hay canciones que han nacido originalmente en inglés que ustedes han conocido primeramente en español. Ecos de Amor, por ejemplo. Ecos de Amor es un ejemplo, como han habido otras canciones, dueles dentro del disco que sí Tomás originalmente la escribimos en inglés, y no sé, yo creo que también conforme va pasando el tiempo uno se va conociendo más como individuo y vamos arraigándonos más a nuestra cultura, tenemos esta doble cultura, somos biculturales y queremos que la gente así nos conozca, que conozca más de cómo somos. Lo que nos parece justo es que también compartamos con ustedes esta música que hemos hecho en inglés y vamos a tener ahí unas sorpresitas para ustedes, estamos preparando un EP que estarán conociendo algunas de estas canciones en el formato de que fueron hechas y otras que serán un poquito una sorpresa, pero crecimos y nos conocieron cantando en español, siempre lo vamos a estar haciendo, cuando las canciones nacen de la manera que lo piden, de esa manera se las damos nosotros a ustedes y así será la manera que logramos. Y nos dimos cuenta ahora que tocamos el set en el festival en Austin, nos dimos cuenta de un crossover que creo que es como un crossover real, en el cual cantamos ciertas canciones en inglés que probablemente no habían escuchado o alguna versión de alguna canción que originalmente nuestros fans hispanos que estaban en el festival porque había gente que no hablaba nada de español, como había latinos también. Entonces, algunas canciones que cantamos la versión en inglés de esa canción, los que cantaban, los que hablaban en español querían aprenderse la versión en inglés y algunas canciones que cantamos en español, el público anglo quería cantar la versión en español. Creo que fue como un verdadero crossover entre ellos.